Bebé King Bebé King Bebé King El baile congelado de Wonderstar ¿Listo para bailar? ¡Sí! ¡Mírame y cópiame! Copia el baile Hoi Poi de Pinkfong Copia el baile Hoi Poi de Pinkfong Menea y mueve izquierda-derecha Menea y mueve izquierda-derecha Gira y salta, párate orgulloso Gira y salta, párate orgulloso ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar Copia el baile Juguetón de Hoggie Copia el baile Juguetón de Hoggie Mueve tus brazos izquierda-derecha Mueve tus brazos izquierda-derecha Sacude y menea arriba y abajo Sacude y menea arriba y abajo ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la copia el baile gracioso de Pocky mueve y me se sacude tu cola sujétate bien trepa y desciende congelado el baile de Wonderstar el baile de Wonderstar copia el baile saltarín de Jenny copia el baile saltarín de Jenny párate bien mueve tus hombros párate bien mueve tus hombros salta y salta gira en tu lugar salta y salta gira en tu lugar congelado el baile de Wonderstar el baile de Wonderstar la 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 ¡Tiburón bebé! 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 ¡Tiburón abuelo! 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 ¡No papá! ¡Estás mintiendo! ¡No papá! ¡Abre tu boca! ¡Ah! 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 Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mmm! ¿Beben algo? Están mintiendo ¡Mmm! ¡Abran su boca! ¡Nunca mientan! Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! ¿Dónde está el rojo? Rojo ¡Rojo! Rojo Rojo Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Presas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morada ciruela Morado Morado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí O morado Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? Aquí Oh, verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Sí Oh, morado Morado ¡Vámonos! Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh Comidas coloridas Camina, camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Paremos ya Paremos ya Me apunto Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, 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 corre, corre ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! De puntillas De puntillas ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Vayamos más rápido! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Hola, lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Boo! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! TIRANOSAURIO REX T-Rex TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mi ¡Ruah! TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mi ¡Ruah! T-T-T-Mible T-Rex T-T-Tremendo T-Rex T-T-T-T-Rible T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo ¡Delante de mí! ¡Ruah! La canción de la bicicleta ¡Andemos en bici! ¡Sí! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido ¡Gira, gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iré ¡Genial, Bura! ¡Bebé Finn! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido ¡Ven con nosotros, Brody! Giro, giro Los pedales Es muy difícil Andar en bici Derecha, izquierda Muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira Mueve en circulitos Despacito No le temas a nada Derecha, izquierda Elige la dirección Con una bici A todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, giro, giro Muevo en circulitos Despacito No le temo a nada Derecha, izquierda Elijo la dirección Con una bici A todos lados iré ¡Miren! 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 ¡Puedo andar en bici Yo solito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iremos ¡Genial, niños! La canción del gato Yo soy un gato Pelirrojo Y mis ojitos Son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato Pelirrojo Es un ojitos Son marrones Es un gato Pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Oh no, gatito pelirrojo, con ojos marrones. Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte. Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Suscríbete! 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 ¡Abre tu boca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, papá! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes chocolates? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Abre tu boca! ¡Vamos a atraparte! ¡Bebé! ¡Te atrapamos! ¡Lo siento! ¡No, mamá! 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 ¡A atraparlos! ¡Mami, papi, los tengo! ¡Lo sentimos! ¡Nunca mientan! ¡Sí, bebé! ¡Nunca mientan! ¡Lo prometemos! La canción de la pupa ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí ¡Me hice una pupa en mi barbilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí ¡Me hice una pupa en mi codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Soy un pirata Brody, entra con nosotras No No tengas miedo, Brody No puedo Me da miedo el agua Está bien, Brody Mira esto Había una vez un niño que le temía al agua ¿Como yo? Sí, justo como tú, Brody Pero logró superar su miedo Y al final Se convirtió en un gran pirata ¡Guau! Yo también quiero ser un valiente pirata Ja, 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 ja Entrao Sí Al alta mar voy yo En mi gran barco pirata ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas pero yo Puedo mantener el barco a flote ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero Soy pirata Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡La la 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 ¡Así es como nos vestimos! ¡Bebé Finn, es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero La playera, la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros Los shorts, los shorts por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos La, 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 la ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡Aaah! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! Buenas noches ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a fin! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infiemos los globos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Es para ti, es para ti, decoremos todo ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé, fin! Es para ti, es para ti, sopla las velitas ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, bebé, fin! Es para ti, es para ti, abre los regalos ¡Tururutututu, tururutututu, tururutututu, feliz cumple, bebé, fin! ¡Tururutututu, tururutututu, tururutututu, ten un día genial! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, bebé, fin! ¡Haz clic para suscribirte!